Música Muy buenas a todos chavales Vamos a seguir aquí en Vagisai con Noblófoni Intentando que no nos salga la araña asquerosa Eh, 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 eh Esa confianza araña, esas confianzas eh Esa confianza no vengas tú a pegar Que acabamos de empezar el nivel Y no quiero morir aquí en este bioma Que siempre es en el que muero Siempre es en el que muero porque sois unas perracas Ahora ven aquí Bien, bien, más oro chicos, más oro, Dios Es que este bioma es cierto, es lo que decís Tiene la putada de los huevos Esos que si los rompe te viene la araña Pero es que es tan bueno el bioma Oh, casi también me los cargo tío Pues vale, los tengo que evitar totalmente No tengo que romper ni uno, ni acercarme siquiera Vale, telarañas Bueno, venga va, me puedo hacer, no, es que no quiero Es que paso de coger las varitas esas porque tampoco son ninguna maravilla Voy a coger otra habilidad de esta, va Huevitos a esquivar, chicos Realmente esto no debería ni picarlo ya O sea, es que tengo tanto de esto que no debería ni tocarlo En serio Ahí vamos a evitar todo lo que pueda los huevos Vale, bien, bien, bien Ven aquí Y hua Vale, perfecto, perfecto Las telarañas, fuera, no las quiero Bueno, sí, espérame, voy a hacer un arco, ¿no? Porque ya va tocando Que tengo ahí mogollón de flechas La acabo de cagar aquí, chicos La acabo de cagar muy gorda Vale, a ver Esto es aquí Y esto es Aquí, ¿no? Ahí estamos Y ahora con esto Hacíamos el arco, ¿verdad? Vale, pues me voy a poner el arco aquí Y como tengo mogollón de flechas Pues oye, vamos a usarlo Me cago en la leche Mira, por ejemplo, ese bicho Me lo puedo cargar Así Y esto también, ¿no? Quizás A ver A ver Ueh 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 Ahí sí Ueh 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 Ja, ja, ja Qué grande, chaval ¿Cómo se le ha colado ahí la araña, tú? Vale, vamos a picar No, esto no lo voy a picar ya, chicos Uf, uf, uf Ahí vamos Perfecto, perfecto, chicos Mientras no rompamos los huevos Mientras no le toquemos los huevos a la araña, ¿no? Ja, ja, ja Oh, diamantitos Diamantitos, sí, señores Vamos a tirar toda esta porquería Flechas si quiero Esto no lo quiero ya para nada Esto no lo quiero para nada Y con eso ya vamos fino A ver Ese cofre de arriba Este paso O sea, tengo ya Demasiada basura, chicos Tengo ya demasiadísima basura Aquí vamos a tirar de arco, chicos Uno Dos Y tres Y cuatro Aquí Una No Una Dos Joder, que no salto bien Dos Tres Y cuatro Oye, mentira, ¿eh? Mentira Yo no he tocado No he tocado nada No, no me No me vengas a atacar Que yo no he tocado ningún huevo Bueno, sí, he tocado un par de ellos Pero No, no es pa' tanto, ¿eh? No es pa' tanto No te pases A ver, me voy a inflar Tirarle flechas Venga, venga Gordaca Venga aquí, gorda A que me la cargo Te lo juro que me la cargo así, ¿eh? Déjame tranquilo Venga aquí, gorda Venga aquí Toma, come, 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 come Y me cargo tus huevos Por zorra Que no he tocado ningún huevo Y te vienes aquí a dar por saco Bueno, la verdad es que así Es bastante fácil Con el arco, ¿eh? Las cosas como son No sé cuánto tardarán morirse Porque tiene pinta de estar mazo dura La muy jodida Oh, toma, 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 toma Y toma Toma, bitch Hija de perra No sé cuántas flechas me he quedado Nueve Madre mía Que me den más huesos, por favor Que me den más huesos Stone Esto que hago yo con esta porquería, tío O sea, no, no Yo no quiero más piedras, tío A la afuera De hecho, de aquí voy a tirar la mitad Así si voy cogiendo Que se me amontonen Eh... Uh, dos diamantes, tío Uh, qué grande Qué grande, chaval ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? ¿Cómo vamos? Y con esto me hacéis ya Estoy viéndolo Que en esta partida Nos hacemos el full de oro Por lo menos, chicos El full de oro Por lo menos Y los huevos Me cago en su madre O sea, no los he tocado casi, tío Y aún así Me ha venido la muy jodida A dar por saco Vale, ahí os quedáis, araña O sea, yo ahí no bajo, tío Oh, más oro, chicos Más oro, sí, señor Oh, eh Esa está más escondida Eso no se vale Ahí fuera Madre mía Me están dando por saco Los bichos estos A ver esto ¿Qué hay aquí hoy oro? Dame para acá el oro A ver esto Vamos a tirar una flechaca Y dos flechacas Vale, perfecto Que se quede ahí Yo paso En serio Paso mucho A ver que me venga Bien, 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 bien Ven otra vez Vale, bien Araña Vale, bien Ahora quiero que vengas tú Poquito a poco, chicos Poco a poco nos lo hacemos Venga Ven para acá Ahí, perfecto A ver aquí Ven Vamos a ver Vamos a soltar todo lo que nos quiera de aquí ¿Qué viene a ser esto? Que no lo quiero para nada Esto que no lo quiero para nada Y esto que vamos a hacer así Nos sacamos otra de esto Esto que no lo quiero para nada Y vámonos Uh, chaval Qué ritmazo llevamos Qué ritmazo Vamos ahí Vale, araña Arañas a full Ahora me las cargo Hija de perra La que me ha liado ahí El murcielaguito de los cojones Ven aquí Uy, siento la palabra otra, chicos Pero es que siempre se me escapan Cuando estoy tenso se me escapan, chicos Esto es así Que no le guste Que no mire A esto ahí Nos quedamos para acá Vamos para adelante No pienso coger eso más Oh, ese huevo Ese huevo Me cago la leche, tío Ese huevo está ahí jodiendo mucho Oh, no, 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 no Ahora no es lo que necesito Me cago la leche Lo que menos necesito ahora es que Me salga esto, tío Vale, corre Vale, por aquí vamos a ir, chicos No, por aquí no Vamos a ir por arriba Me cago la leche Vamos por arriba Corriendo Vamos Vale, perfecto Vamos a ir a uno verde, chicos No, no, la mazmorra no voy a ir La mazmorra ni de coña Uf Qué tranquilidad ahora Oh, comida Necesito comida, tío Estoy ahí a puntito Necesito tirar unos ñordos ahí importantes Vale, rompemos aquí Un pollico Pollico fuera Rompemos a este también A esta de aquí A ver, por aquí venden algo de diamante Oh, un lingote de diamante Bueno, un ore de diamante Por 70 No me lo voy a pensar dos veces, eh O sea, para acá hay esto Que es una hoja de hierro Bueno, ahora mismo no me hace mucha falta, la verdad Aparte que tengo lingotes de hierro Para hacerme todas las hojas que me dé la gana, ¿sabes? O sea, no me jodas Tengo aquí hierro para... Para años, chaval Para años Vale Esto por ahora no lo voy a tocar Porque solo tengo de eso Y no me vale de nada Pero el oro El oro sí, chicos El oro... ¿Qué acabo de hacer? ¿Cómo que tirando el oro? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Desaprensivo Ahí estamos ¡Full oro, chicos! ¡Full oro! Por primera vez en el canal Sí, señor Esto lo tiramos Esto lo tiramos Ya no sé qué tirar, tío En serio Es que llevo tanta mierda Vale, llevo esto sin cocinar Vale, pues vamos a cocinarlo Quitarme esto un momentito Voy a ponerme esto aquí A ponerme esto aquí Y así cocinamos unos pollicos A ver, esto aquí Me ha solto No le voy a poner la cara No Ponemos esto aquí Cambiamos de ahí Venga, cocinar, cocinar, cocinar Cocinar Vale, esto fuera Esto aquí Esto aquí Me voy a poner Esto aquí Esto Rápido aquí Ahí ya lo tenemos cocinado Esto ahí Y esto Ahí, chicos Madre mía Voy con el inventario Que vamos Que no me cabe ahí ya Ni la de leche Vamos para adelante Por lo menos estamos En un bioma Más tranquilito Porque los otros telitas Jue, está cerdo Duro el cerdo Que diga Madre mía Pero si la había metido ahí Con la espada esta Que es súper mega tocha Chaval Vale, a ver ¿Cuántas hojitas tengo? Oh, perfecto Este bioma de hecho Nos va a venir perfecto Para recuperar más pociones Que por cierto Me voy a tomar una Para ir a full Ahí vamos Guau, ya tengo una de vida Ya, chaval Que voy súper mazado Vale, ha muerto Más hierbas Perfecto Los slime verdes Que dan muchas, muchas hierbas Entonces este bioma Nos viene genial Justo para eso, chicos Ahí lleváis Oh, que grande, chaval Este ataque es muy bueno Muy, muy bueno Venga, morid, bichos Venga ahí Oh, vámonos Ahí vamos Esto ahí Esto ahí Y a seguir para adelante Huesos Venga, sí Los huesos sí Para hacerme más flechas Que contra las arañas Me ha venido Guau Esa araña Si no llegase por los huesos Chaval Igual me mata Bueno, igual Y sin el igual también A ver Tú vienes por ahí Yo te pego dos veces Eh, no me la juegues, eh No me la juegues No me la juegues A ver si el cío Me va a matar en el bioma Más fácil, ¿sabes? Eso tonto aquí Y me mata en el bioma Más fácil Vale, aquí Matamos estos dos cerdos Ahí Oh, nos han dos huesitos Chicos, perfecto Perfecto Porque con los huesitos Ya sabéis que nos podemos hacer Más flechitas Esto aquí Esto aquí Son cinco flechas Que oye Vienen Vienen de categoría ¿Sabes? Eh, esto aquí Nos hacemos otras tres pociones Y otra más Porque tengo aquí esto Uh, chaval Como vamos Lo malo de este bioma Es que aquí no vamos a sacar Una mierda de De diamante Ni de nada Pero nos viene bien Como una especie de bioma De descanso, ¿no? ¿Puede decirse? Ven aquí Ala, muerto Oh, mi espada No Bueno, da igual Me hago así Chicos Y nos podemos ir tirando Con una de De hierro Y no pasa nada ¿Sabes? Hacemos así Pla, pla Pla, pla Y oye No es la de oro Pero Pero bien viene ¿Sabes? Vale Picar no voy a picar más Salvo que me salga uno de oro De diamante Ya lo tengo clarísimo No voy a gastar el pico En chorradas Porque ya tengo demasiado Ironite ore O sea, voy Reventadísimo De ironite ore Y de hecho No tendría ni que matar a estos Porque la carne que me dan También tengo Madre mía Lo que llevo, chaval Tengo para comer Tres años, chaval Ahí A ver Eso ahí Y este Ahí, perfecto Vale, vamos a coger la experiencia Eso sí que la quiero La experiencia Por poco que den Es experiencia, chicos Ahí, perfecto Vamos a matar primero Puff, puff, puff Ahí vas Y ahí mueres Perfecto Vale, el cerdito Lo voy a dejar ahí Lo voy a dejar ahí Porque no merece la pena Y arriesgarse La verdad Ahí vamos Oro Oro Sí señor Vamos a sacar oro Y así nos podemos hacer De hecho creo que ya con esto Tendría para hacerme Otra espada de oro Que bien nos vendrá Porque hace bastante más daño Que la de Que la de hierro Uf, menudo salto Pegaste el límite Que casi me pilla, tío Ven aquí Ven aquí Uah Hostia, poción Vale, perfecto De hecho, mira Me la voy a tomar ahora Que es de estas pequeñitas Me la tomo en un plis plas Así Zasca Me cura un poquitín Y oye, bien viene Y esto aquí Plas, plas Eh, plas, plas Y ahí vamos Huesos Lo mismo Ahí Y los mezclamos Diez flechitas más Nos vienen genial O sea, las flechas Nos van a venir De categoría, chicos Como nos metamos otra vez En el video más de Las arañas Eh Hostia, que voy sin comida A comer Ala, venga De un pollo Chaval, madre mía De un pollo Y me he sacado todo Ven aquí, arañica Madre mía Araña más mierder Vale, aquí arriba Vamos para arriba Vamos para arriba Y creo que están las puertas Ya, no sé Uf, es que no me quiero meter aquí Porque hasta que no tengo Una espada de diamante Por lo menos Eh, nos metemos otra vez En la araña Que nos vamos a sacar Un montón de materiales Venga, va Vamos a meter otra vez En la araña Ahí llevas Tengo mil y pico de dinero Tengo ahí otro lingote De oro Creo que le voy a comprar A este tío El pico Por si se me jode El que llevo, eh Pero vamos Por ahora Vamos a esperar un poquito Mira, el lingote Se lo voy a comprar seguro Trae para acá Las cinco flechas También te las voy a comprar Son baratas A esto lo matamos A esto lo matamos Necesito hacer caca Y dice Ja, 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 ja Vale, con este vamos a hacer Nuestros lingotitos Y ya con esto nos podemos hacer Otra espada de oro Chicos, de hecho No le voy a comprar el pico Porque no me va a hacer falta Por ahora no sé si gastar esta La verdad Creo que no Que la voy a tirar, chicos Tengo mucho ironite No pasa nada Vamos a sacar aquí una hoja Aquí nos vamos a sacar Otra poción El hueso este lo vamos a tirar La traaña este la vamos a tirar Y ahora aquí ya nos podemos hacer El mango de la espada Que es así Así Y así Ahora tenemos otra espada de oro Bien molona La flecha ahí Los lingotes aquí Y a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a hacernos Comidita, ¿vale? Tenemos que ir gastando Esta porquería de aquí Y esta aquí, ¿vale? Vamos a ponernos aquí arriba mismo Y ahora a sacar comida ahí Madre mía, es que voy de comida ya, chaval Que al paso que va Me la voy a tener que comer Incluso sin hambre, tío De hecho me la voy a poner aquí Porque yo creo que va a ser mejor Que gaste esta Que gaste los pollos Que tengo muchos menos A ver, aquí la poción Y a seguir para adelante, chicos A seguir para adelante A ver, no El dinero me lo voy a guardar El dinero me lo voy a guardar Porque si quiero hacerme un pico Me lo puedo hacer Porque tengo dos lingotes Así que no pasa nada Vamos allá, chicos A ver si esta vez no nos Molestan demasiado las Las superarañas Eh, mira, mira Es que son unos guarros murciélagos Pues se esconden debajo de la tierra, tío En plan de no me ves No, pues toma Vale, aquí tenemos dos arañitas Que no tienen pinta De que se quieran acercar demasiado Vale, bien, 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 bien Ahí ya vas Vale, bien, bien, bien Vamos bien, vamos bien, chicos Estas minas, ya sabéis Pasando Ahora vamos a ir un poquito más a saco Que antes Porque ya todos los minerales Que nos sobran Lo vamos a dejar Totalmente de lado Ahí fuera Esto no lo dejamos de lado Y ese cofre tampoco Vamos Ni de coña Vamos A ver, a ver Uno Y dos Uno Oh, esta de uno, tío Esta ni dos A ver El jodido cofre Oh Oh, pero es de la grande Bueno, lo puedo mezclar así No, esta no Esta es de espada Bueno, pues Soltar esto aquí Hacer Así Y así Y bueno Algo es algo A ver ¿Dónde podríamos ponerlo? Le voy a poner donde la comida ¿Vale? Porque si la comida me hace falta La uso en un momentito Y ya está ¿Vale? Esto no lo quiero para nada O sea Pero para absolutamente nada Y esto tampoco ¿Vale? Así que Hala Vámonos para adelante A ver, a ver, a ver Dos Tres Vale Ya hacemos más daño Porque ahora tengo más fuerza Oh, diamante Diamante, diamante Diamante, chicos Perfecto Esto va a ser perfecto, chicos Oh, todo de diamante, tío Me cago en el gorro de minero En la leche, el gorro de minero La verdad es que, claro Aquí si vas Con cuidado de las arañas Debo decir que es el mejor bioma de calle O sea Es que te encuentras mineral de todo aquí, tío Es el más peligroso posiblemente Por el tema ese de los huevos estos O sea, es que no quiero ni tocar el huevo, tío Ahí Pero claro También Te encuentras la recompensa De que tiene Muy buenos minerales para encontrar Ahí vamos Y ahí vamos Vente A ver ese murcielaguito Que es el peor de calle O sea Los murcielagos son unos Trampucheros, tío O sea Están ahí para joder Básicamente Arañita, ven aquí Oro, oro Ahí arriba, chicos Vamos a por el oro Ahí Vale Por ahora que no me salga ninguna, eh O sea Yo no quiero ver ahí No, no, no Para qué quiero eso, tío Vale, esto no lo quiero Esto no lo quiero Esto no lo quiero Las flechas van aquí arriba En la carne va Aquí abajo Porque no tengo otro sitio Básicamente Venga oro Oh, ahí abajo hay diamantes, chicos Ahí abajo hay diamantes Así que yo tengo que ir Esta araña se ha quedado Un poco atontada, ¿no? O sea, está viendo Para dónde le daba la gana Bueno, chicos Que me estoy viendo Que nos hacemos Una armadura de diamante Y todo Vamos ahí Oh, otros dos, chicos Otros dos Creo que ya tengo Para hacerme una pieza De armadura Esto está yendo Muy, pero que muy bien, eh Muy, pero que muy bien, chicos Oh, qué grande El roa tu Bueno, roa no Que no quiero llamarle roa Me cago en la leche Vale, voy a pasar este bicho Porque me está ahí amargando Y no quiero que me maten aquí Por culpa de una araña asquerosa Vamos a tomarnos Dos pociones No sé si tengo para hacer pociones No, no tengo Ey, no me la liéis, eh Ahí, fuera, fuera Bien, bien, bien Oh, y aquí están las puertas Vale Vamos a matar este murcielaguin Puchero asqueroso Ven aquí Vamos a ir a otro bioma de estos, eh Sí, señor O sea, vamos a ir Pero, pero, pero Del tirón, eh Vale, carne tengo No tengo carne nueva Vale, pues vamos a gastar Un poquito de esta Ahí vamos Ahí Y ahí Vale, perfecto, chicos Nos volvemos a poner esto aquí No voy a matar pollos Porque, total Para lo que me dan de dinero y demás No merece la pena Pero sí que vamos a hacer ya Buah Buah, que sí Ven aquí, amigos Tres Uno, dos Y tres, chicos Vamos Ahí Armadura De Diamante, chicos Por lo menos el pecho ya lo llevamos de diamante Ya es algo Vamos por ahí Uy, chaval La armadura de diamante Dios Qué os son Qué os son Cómo va esta partida, chicos Esta partida va genial, eh Vamos, vamos Espérate No miro a los mercaderes Igual alguno tiene algo de diamante Para comprar No, tienen todo Mierda, la verdad Igual esa espada debería comprarse Pero es que no llevo hueco en el inventario Para ir con espada, sinceramente Así que vamos a seguir por aquí Ahí tomen poco a poco Y... Zasca En la cara A ver, es tú Me está claro que si no toco ni una sola De los huevos Porque antes sí que tocamos dos No sale ninguna araña Por lo menos no me ha salido antes A ver, vamos a pillar primero por aquí arriba Porque estoy viendo que los murciélagos Esto me la quieren liar Y al final me la lían, eh O sea, me la quieren liar y me la lían Si quieren me la lían Vale, para arriba Vamos por aquí Ese murciélago no viene, ¿no? Perfecto Oh, madre mía lo que tengo ahí Convite de bienvenida, chaval Eh, eh, no te bugues, eh No te bugues, no me la líes Mira, viene el murciélago ¡Uah! Ahí llevas para que vaciles Ala, me dan una flecha Pues vaya una mierda de cofre, amigo Esto también, fuera Vale, por aquí no estoy viendo que haya Que haya gran cosa para coger Vale, vale Se está poniendo esto ya un poquito más perrete, eh Hay que ir con cuidado Ahí, vale, perfecto Vamos a tirar la porquería Esto fuera, esto fuera Venga, vámonos No me tires contra el huevo Que no quiero romper a tus hermanitos Venga A ver, tú primero ¡Huah! 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 Oro, quiero oro Vale, por aquí más oro no Pero por aquí abajo sí que hay un montón Así que cuidado con los huevos Uf, esto va a estar jodido, chicos Esta parte va a ser jodida Muy jodida Vale, bien ¡Uh! Ahí, perfecto Vale, 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 vale Chicos, vámonos ahí Bien, bien Madre mía ¿Cómo estamos diciéndolo, chicos? ¡Oh! Ahí llevas Dame algo útil, tío No me des estas mierdas que me das Por el amor de Dios Vale, esta posición me la voy a tomar ahora Así me la quito del inventario ¡Uf, zasca! Vale, esta la ponemos arriba Vamos a tirar toda la porquería esta La hoja de hierro Ah, no, que de hueso encima O sea, mierda Mierda pa' tu cara, chaval ¿Yo pa' qué quiero eso? Y el pollo este también Que tengo ya demasiada comida Pa' llevar ahí un pollo Venga, vámonos Venga, aquí ¿Eh? ¿Ven? ¿No tiene huevos o qué? ¿Eh? Vale, no me está saliendo el diamante Son un poco perretes, ¿eh? Yo quiero diamante, tío No me den más oro Que voy de oro ya full Hombre, puede venir bien Para cuando se me rompa el pico Y esas cosas, ¿no? Pero A ver, ven aquí O la espada Que seguro que se terminara Por romper otra vez Pero la verdad es que Me gusta que aquí el oro Sea tan útil No sé En Minecraft me resulta tan ridículo El oro Es como ¡Oh, oro! Se encuentra menos que el hierro Pero no vale para una mierda Es como ¡Bueno! ¡Vale! Si, si no me vale para nada Para que lo quiero Bueno, sí que vale Pero vale para poca cosa La verdad De eso, si os fijáis Hay chorro Cientos mil millones de mods Que son simplemente Para usar oro En plan de Nunca le das uso al oro Pues úsalo ahora ¿Estás cansado De conseguir oro Y no usarlo para nada? Te presentamos El no sé qué mod Ven por aquí Venga Vamos Muere Tú también Pero ese lingote de oro Se viene conmigo O lingote No es un lingote Es una mena Pero da igual Que no quiero telarañas Leñe Deja de darme telarañas Ahora que viene ¡Oh, oh, oh! Ahí sí Ahí sí hay diamante Chicos Vamos a por el diamante Diamante no se puede quedar ahí Ay, que se ve que me la querías liar Loquillo Murcielaguillo Asqueroso Ahí, ahí ¡Oh, oh! Toma ya dos Otros dos, chicos Madre mía Cómo vamos Vamos a un fire Aquí Oro Esto aquí El cofre Un montón de porquería Me han dado Yo para qué quiero esto, tío Por el amor de Dios Una tabla madera, tío O sea ¿What? Al paso que va Voy a tirar el hierro, chicos Porque estoy empezando a tener Demasiado oro, eh O sea Estamos empezando a escalar ya de nivel Y ya es en plan de Tenemos mucho oro y poco hierro Queda demasiado hierro Y nos sobra ya Y tenemos también demasiado oro O sea que Venga por aquí Vale Por aquí arriba hay algo Nada útil Vale Pues vente por aquí Vamos ¡Uepa! ¡Uepa! Vale Vamos a coger por el bioma Este de aquí, ¿vale? A ver Vamos a matar pollos Vamos a tirar El pollo que nos dan Porque tengo demasiada comida Demasiadísima Estos pollos no los quiero ya Fuera Voy a comer De hecho estoy por quitarme Ese hacha de ahí Porque la verdad es que Tampoco hace nada No, no me gusta el hacha Esa es demasiado lenta Sinceramente Ahí Pociones fuera Voy a tirar el hacha Me vas a llamar loco Sí, despilfarrador también Pero es que no necesito el hacha Chicos De verdad que os lo digo Que no quiero yo un hacha De esas para nada A ver otra Fogata de estas asquerosas Fuera Tela arañas Y vamos a hacer aquí Mogollón de lingotes de oro Y como os he dicho chicos El hierro Fuera Y las piedras También Vale Ya vamos más Sueltecito de inventario ¿Veis? Vale ¿Qué tienen por aquí para vender? Oh Una espada De diamante Vente conmigo Cariño Ahí estamos Te voy a dejar aquí Te voy a dejar aquí por ahora Para cuando se me rompa La La espadita esta ¿Vale? Cuando se me rompa Te pillo Y damos caña Y ya saco ¿Necesitas cagar? Pues cágate ahí Vamos por aquí Es que ya llevo mucho oro Son nueve lingotes O sea El nueve lingote Da un par de armas Vamos ahí ¡Oh! Que gustazo Matar de un palo De verdad Cuanto más nivel tienes Más gusto dar Por los mundos De este juego Chicos Casi no me acuerdo De que eso tira bolas Venga Venga Dame porquerías Dame Sobre todo pociones Eso es lo que más quiero Que me deis Pociones Esto ahí Esto ahí Y más flechitas Bien Bien flechitas Chicos Venga ahí Telarañas En serio Tío No quiero telarañas Fuera de aquí Vale Vamos por aquí Otro gusarapo Ñaja Ahí tienes Ahí arriba No hay gran cosa Tú ven para acá Que no tengo ganas de ir yo El dinerito Vale Vámonos ahí Fuera también Madre mía Que gustazo Matarlos así Tío Madre mía De un palo todo Venga De un palo Me cago en la leche Que soy tu powerful Madre mía La verdad es que vamos Ultramazadísimos A ver cuánto tiempo A ver cuánto tiempo llevamos 24 minutitos Todavía nos queda un rato ahí Para seguir matando Yo creo que Pasar de esta zona Mínimo Porque no creo que mate En esta zona Sinceramente Voy muy powerful Una mena de Dos menas de oro Bien chicos Más minerales Un oro Dos oros Perfecto Pero yo quiero diamante Tío Pues claro ¿La diamante esa dónde saldrá? Saldrá un montón de diamante Seguro En la maldita mazmorra esa Donde nos mataron a mía Cristina Esa súper tocha La de la puerta grande Cuando me sacan la de la puerta grande Entramos chicos Y si me matan Pues oye Ya habrá otra partida Pero Es que necesito más diamante Y a este paso No lo voy a conseguir en siglos Tío Puede durar No sé 20.000 capítulos Hay que conseguir diamantes chicos Aunque bueno Si vas poco a poco En el bioma de las arañas Yo creo que se puede conseguir O sea No lo veo especialmente complicado Ah la ha muerto Piedras normales No quiero Solo quiero diamante Mira ahí no hay diamante chicos Pero tenemos que matar Antes al pringao este Vale Está aquí ¿Qué nos das? Mogollón de porquería Y una poción Vale Pues esta porquería Te la puedes quedar tú Esta puedes hacer así Meterla aquí Y ya está Vale A ver estos bichos Me podrían dar diamantes Son de color así diamantito tío Podrían estar hechos de diamantes Esos personajes ¿no? Oh nos han dado otros dos más De diamantes Empiezo a dudar eso De que tenga que entrar la mamorra Mira de hecho vamos a ir al Al Rojo Venga para variar un poco Vale a ver Voy a comer un poco Ahí Vamos a matar a la gentuza Ahí estamos Matamos Oh un pico de diamante Este tío me va a ahorrar de más Que me gaste materiales ¿Eh? Sí señor Vamos a ver Vamos a sacar oro Que tenemos aquí para dos lingotes Y vamos a sacar diamante Que tenemos dos lingotes Pues entonces me espero Me espero porque no merece la pena Tener dos lingotes Si no voy a poder usarlo Un tercero para hacerme la armadura Va a cogerme más espacio de inventario Así que Trapa que hace pico Y lo mismo Cuando se me gaste el de oro Cogemos ese Y si veo que me sale una mena de De diamante Pues oye Lo pico con el de diamante Que seguro 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 Que me van a dar Mucho más Muchas más cosillas Para para Me encanta la musiquita Aquí en serio Es que me parece súper adorable A ver Huesitos Ahí Y Flechitas Este hueso fuera Y estas piedras también Que no las quiero para nada Vale Vamos por aquí Muerte Caos Y destrucción Venga aquí Venga aquí Venga aquí Venga aquí ¿Qué pasa? ¿Eh? Ahora duele más Ahora duele más Porque estoy más duro Y soy powerful Ya no soy como antes Ya no me puedes matar tan rápido Mira, mira Mira Otro pingao de la hacha Venga aquí Venga, pringáete Tú también Quieres otro pingao Otro pingao de la hacha Tú Aquí lo que pasa Es que creo que aquí No hay menas de De diamante Pero bueno Da igual Vamos cogiendo un poquito De más experiencia Dinero Y todas esas cosas Aunque bueno También es verdad Que muchas veces Me ha salido Parece que mi espada de oro Está a punto de ir a pique ¿Vale? Así que lo primero Que vamos a hacer ahora es Mira, justo Hemos matado a ese enemigo Vamos a hacernos otra espada de oro Y ya está Esto por ahí Esto por ahí Esto por aquí 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 Esto y esto aquí Y esto y esto Aquí Y ahora hacemos Eh No, espera, espera, espera Nos vamos a hacer la de diamante Dijimos, ¿no? Vamos a hacerlo A la de diamante Vamos a ir con la de diamante Y ya está O debería No, mira Vamos a hacer una cosa Como por aquí Voy bien con la de oro Me voy a guardar de diamante Para cuando vaya A las A las minas Estas chungas O sea, la mazmorra Está súper Tochaca Ahí, eso Ahí A la otra espada de oro Así me guardo la espada de diamante Para cuando vayamos A la mazmorra La bestia La de la puerta grande Esa Que vamos a ir, eh O sea, en cuanto me vuelo a salir Os juro que vamos A la muerte Ahí estamos Porque aquí ya Los biomas se me están quedando Un poco pequeños, eh Venga, fuera Me hace gracia el hacha ese O sea, el ataque es súper molón Oye, tengo aquí para hacerme Mogollón de pociones Y no me las estoy haciendo Vale, esto es fuera Y ya está A ver, como vamos Ahí arriba hay una hoja Espérate, vamos a romperla A ver si nos dan Para hacer pociones No, mira, justo Antes lo digo Antes pasa Vale, chicos Pues yo creo que Vamos a parar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho, mucho Estamos aguantando mogollón Pero mogollón Y ya nos vemos en el próximo vídeo Así que nada Hasta otra, chicos Si os gustó Ya sabéis darle un like Es más, con un bicho Que me danza una bola azul Pero que va a morir de... Ya Venga, hasta otra